El microcódigo en AMD Zen 5 casi triplicará el tamaño al del Zen 4. Hoy conocemos que AMD va a aumentar el tamaño del microcódigo en Zen 5. Esto es la información que se ha podido obtener de los últimos parches que han aparecido en Linux. Esto significa cambios profundos en el funcionamiento interno de las CPU de la marca en un futuro cercano. ¿Por qué este cambio tiene consecuencias importantes? Pues sí, según ha informado AMD a través de un parche para Linux, el tamaño del microcódigo en Zen 5 aumentará de 12KB o 3 páginas de 4KB, a 32KB u 8 páginas de 4KB. Lo que significa que tanto dicho sistema operativo como Windows deberán recibir actualizaciones a nivel del kernel para soportar los cambios en el microcódigo de Zen 5. ¿Qué consecuencias tiene todo ello con respecto al rendimiento y a la potencia? ¿Qué ventajas tiene el aumento del microcódigo en Zen 5? Hemos de partir de la base de que el microcódigo define la forma en la que funciona un procesador a la hora de ejecutar las instrucciones. No olvidemos que a día de hoy todos los procesadores, sin excepción de marca y set de registros e instrucciones, lo que hacen es descomponer cada una de ellas en varias microoperaciones distintas para que las ejecute la CPU. Para que lo entendáis mejor, cada instrucción del código compilado se puede traducir en muchas microoperaciones distintas. Pues bien, el microcódigo define cómo la CPU ejecutará dichas instrucciones. Por lo que el aumento del mismo en Zen 5 significa dos cosas, por un lado, que el procesador soportará un mayor número de instrucciones. Otra de las mejoras posibles es que cada instrucción tendrá un microcódigo más largo, lo que permite aumentar el número de etapas por instrucción y con ello la velocidad de reloj del procesador. En todo caso, tampoco sabemos si el aumento del microcódigo lo veremos realmente en Zen 5, pero desde que es la próxima gran arquitectura de AMD y estos cambios no se hacen en nuevos modelos Incrementals, lo más lógico es pensar así. No olvidemos que vamos a ver un aumento en el frontend de dichas CPU, lo cual está confirmado por AMD, un cambio que sin duda va a afectar a dicho aspecto. Hay que aclarar que el microcódigo no es algo que sea fijo y el aumento de tamaño tampoco significa que los 32kb de memoria del microcódigo se vayan a usar desde el principio al 100%. Dado que este puede recibir actualizaciones y puede ser algo que AMD quiera dejar en el diseño de cara a futuras generaciones. No olvidemos que a partir de los 3NM la SRAM dentro del chip ya no escala de la misma manera en tamaño, por lo que puede ser una medida por parte de AMD para darle soporte a nuevas instrucciones que aparezcan en el futuro a través nuevas actualizaciones o mejorar el rendimiento de las ya existentes. Veremos al final, cuando se revelen los detalles de la arquitectura Zen 5 y su funcionamiento interno, en que se traduce todo esto. Aunque hemos de partir del hecho que las empresas guardan muy celosamente el contenido de su microcódigo al público general. En todo caso, lo que nos interesa al fin y al cabo es el rendimiento que van a tener cuando salgan los próximos Racing. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.